La faz negativa quizás es que hay menor cantidad de empleo, pero es un empleo más selecto. La mayor parte de los operarios que trabajan en nuestra línea operan sistemas de computadora. ¿Cómo es esto de trabajar con estos dichos mecánicos? En parte perdimos muchos compañeros. ¿Por qué? Porque cada bicho de estos labura por cinco nosotros. Y no van al baño, no van al médico. Eso es lo malo. Tiene un ritmo. Tiene el mismo ritmo. Y trabaja a la profesión. Ya se lo ordenaron por computación todas las puntadas que tiene que dar. No le derra una. Muy bien, tío. Es bueno. Son japoneses. Esa es la bacana. Son las nacionales. Es que fue una guerra bacteriológica esta, ¿no? Porque quedó el edificio y desapareció el ser humano. Me está llamando el robot. Me está llamando el robot. Con robotización o sin ella, la industria nacional comenzó a recuperarse y a sustituir importaciones con la ruptura de la convertibilidad monetaria y el regreso al tipo de cambio histórico. La ex fábrica de tractores Anelo, hoy Pauni, quebró con la crisis del 2001. Los trabajadores y concesionarios se constituyeron en cooperativa y recuperaron la planta. Hoy son líderes en el mercado interno. Producen 800 máquinas al año y fabricaron el primer tractor a gas licuado. Esta empresa fabrica la mayoría de los componentes dentro de esta misma fábrica. Y no solo que son fabricados, sino que son diseñados y desarrollados aquí. Hemos estado exportando en Holanda, en Kazajstán, en Perú y consolidándonos ya en el mercado de Venezuela. ¿Y ustedes trabajan contentos, a gusto? Sí, sí, sí. Es muy distinto a la época anterior porque empezamos todos juntos, ¿viste? Sí, 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 sí. Estamos muy a gusto aquí con toda la gente. Bueno, mostrame las típicas. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 cambio de la política monetaria, no podemos importar más el producto. Entonces ya los calificamos en la norma. Sin que nosotros hayamos cambiado nada, hoy llega un correo electrónico donde nos dicen no solamente quiere que lo hagamos acá, sino que quiere que de acá abastezcamos a toda Latinoamérica. Entonces un pedido que era cero el año pasado, en diciembre, hoy son 10 millones, o sea, un millón de aerosolitos por mes. Dijimos, acá hay una crisis que es una crisis de la globalización, que en el fondo es esta idea del problema entre el tiempo libre y el tiempo productivo que deja la evolución tecnológica. Dijimos, ¿por qué no hacemos de los grandes espacios libres que tiene INPA una fábrica de ideas? ¿Cuántos talleres pusieron acá? Unos 35 talleres en disciplinas que van desde trapecio hasta percusión africana o masaje para bebés. Esto me suena apatriar. Si uno no se siente encadenado a apatriadas anteriores, no tiene fuerza para la apatriada posterior. A eso yo me refería cuando te hablaba de una generación, o sea, yo soy insorviviente de la generación de los desaparecidos, y eso me obliga, como obliga a muchos, ¿no? Yo, por ejemplo, así como vos decís, hay un discurso que siempre dice, no se puede, no se puede, hay también un discurso que se dice, todo lo desaparecido cayó y cantó. Bueno, yo soy hijo de cinco desaparecidos, que cayeron y no cantaron, pudiéndome haber, conociendo todos mis datos, todo mi domicilio, mi nombre y demás, soportaron la tortura. Y bueno, y resistieron y no cantaron. Yo siempre digo que ellos son mis padres. Tengo padres que me dieron vida y padres que me negaron muerte.